¡Suscríbete! Los 62 son las víctimas ya. María Alesia Sosa nos acompaña en el día de hoy, periodista venezolana. Un placer tenerte aquí nuevamente. Y el doctor Aquiles Esté, especialista en mercadeo político. Doctor Aquiles Esté, un placer nuevamente. Gracias, buen invitado. Si me permiten, vamos a empezar con Gabriela González. Gabriela, con las muy buenas noches para ti, porque incluso una colega de tu diario digital, El Nuevo País, fue agredida. Las fotografías son terribles de una cortadura que recibió precisamente en su cara. ¿Cómo estás? Sí, buenas noches, María Andrés. Tal como reseña, pues tres periodistas del Nuevo País fueron agredidos por civiles armados mientras cubrían una protesta de liceístas en el centro de la ciudad, específicamente en la avenida Lecuna. Ellos rodearon a los periodistas, los amenazaron porque estaban tomando fotos. Y bueno, los agredieron incluso rompiéndole a Ray Luján en la ceja, por motivo por el cual tuvo que verse con un médico. Ellos ya colocaron la denuncia en la fiscalía y bueno, esto seguirá las investigaciones a que tendrán lugar. En relación a las manifestaciones del día de hoy con las correspondientes a la capital del país, nuevamente fueron reprimidos esta vez médicos, enfermeras, pacientes y manifestantes en general en una de las arterias viales más importantes del país como es la autopista Pajardo, donde únicamente se les permite llegar a los manifestantes. Allí la Guardia Nacional dispersó a estos manifestantes lanzando incluso una nueva modalidad de bombas lacrimógenas que explotan en el aire o en el piso y luego sueltan este gas lacrimógeno y otras bombas que también son detonadas junto con perdigones. Esto no se había visto sino a partir del sábado en la manifestación donde se le pudo ver a la Policía Nacional Bolivariana utilizando este tipo de artificios para control de órdenes públicos, los cuales están además prohibidos. Bueno, bastantes heridos. Saluchacao, uno de los centros asistenciales en el este de la ciudad que atiende a los manifestantes la cuenta de 25 personas, 19 de ellas por traumatismo, mientras que en Baruta hay tres personas heridas de bala y igualmente hay tres personas heridas de bala en el municipio latino, los cuales los seis están siendo atendidos y estarían fuera de peligro. A esto se le suman dos fallecidos que reporta la oposición en el estado de Barinas y un joven de 15 años también herido de bala en estado crítico de 15 años en Puerto Ordaz, estado Bolívar. María Andrés. Gabriela, quédate con nosotros. Gabriela González, nuestra colega periodista del Nuevo País, que hoy tres, al menos, de sus colegas periodistas fueron agredidos, una de ellas recibió heridas en su cara. María Alessia, ¿cómo ves todo esto, este comienzo de semana? El presidente Nicolás Maduro ha dicho, lógicamente, culpando a la oposición por estas situaciones. El estado de Barinas, el bastión precisamente de Hugo Chávez. Bueno, lo que estamos viendo en Venezuela es precisamente ese plan que está reciando, ese plan del gobierno, como lo ha denunciado la oposición, de intensificar la represión, el plan Zamora, como lo han denunciado líderes del gobierno, y así como lo señaló Gabriela, el tema de las nuevas bombas lacrimógenas, lo que buscan es más represión, más ataques, y como hemos visto, ya es prácticamente costumbre ver que todos los días, todas las jornadas de marcha finalizan, no solo con muertos, sino con un grupo de periodistas agredidos. ¿Cómo no? Y como decía Gabriela también, sus colegas y sus compañeros el día de hoy tuvieron que hacer la denuncia en Fiscalía, a mí me tocó hace tres semanas por un ataque igualito al de la periodista del Nuevo País Hoy, y realmente lo que vemos es más ataques a la prensa y desmedida represión contra los jóvenes. Pero ellos han insistido y han asegurado que esto no los va a parar, porque están en un punto, digamos, de no retorno, en un punto entre dos islotes. Están en la mitad y devolverse sería catastrófico para la lucha. Doctor Aquiles Este. Pues mira, llegamos a los 50 días pasados ya de protestas en Venezuela, y yo creo que ya hay dos grandes conquistas, aparte del consabido apoyo internacional, porque se les cierra el cuadro a Maduro en todos los multilaterales del mundo. Yo creo que hay dos grandes conquistas que a mí me gustaría mencionar. La primera es que se ha acabado esa división absurda entre moderados y radicales. Eso ya no existe en Venezuela, lo que existe es un pueblo en rebelión, lo que existe es resistencia, ¿verdad? Y cualquier llamado a apaciguar eso va a ser rechazado por la población, que yo concuerdo totalmente no va a dar marcha atrás, y menos esos jóvenes que están indignados, que sienten el mayor desprecio por un gobierno simplemente que no los ofrece el futuro. La otra gran conquista es que el discurso de la resistencia es el discurso de la libertad. Eso me parece una conquista enorme. Chávez unificó a los venezolanos en torno a la idea de la igualdad, y la resistencia los ha unificado en torno a la idea de la libertad. Eso es una belleza, eso yo no lo había escuchado nunca en Venezuela. Y es un gran logro. Es un gran logro, porque yo creo que eso no es solamente libertad política, la que están pidiendo sobre todo los jóvenes, sino también libertad económica. De manera que eso es una gran conquista, ¿verdad? Y creo, insisto, que no va a haber marcha atrás con relación a eso. Doctor Aquiles, este se reunirá la OEA el miércoles. Nuevamente hablarán, ¿qué más se puede lograr? Seguir haciendo presión, usted lo decía, y lo hemos hablado aquí ampliamente en esta mesa de trabajo. La acusación a nivel internacional, que los gobiernos se unan, que el tema de la OEA, que la ONU, que el presidente Donald Trump lo haya dicho en la Casa Blanca la semana pasada, todo eso genera una importante presión para ese gobierno narcoterrorista. Sin duda, pero yo creo que no se puede esperar ya tanto de la OEA, en el sentido de que siempre va a haber, todavía se ha demostrado, estas naciones compradas con petróleos, por cierto, que se le niegan a los venezolanos. Lo que sí creo es que va a empezar una ola distinta de acciones unilaterales de gobiernos, ¿verdad? Como ya ha pasado con Perú, como está pasando con Estados Unidos, hacia Venezuela, un bloque se va a constituir, y no tengo la menor duda de eso. Y es importante que esto suceda también a nivel económico. Estados Unidos es el país que más le compra petróleo a Venezuela. Entonces, es importante que el gobierno de Donald Trump sea consecuente con sus declaraciones, vaya más allá de las sanciones que ha aplicado. Ha hablado de crisis humanitaria. Exacto, ha hablado de crisis humanitaria, pero que sea más concreta esas sanciones contra los altos funcionarios, y efectivamente tome una decisión en cuanto a la venta de petróleo, porque, ¿de qué se mantiene ahorita el gobierno de Venezuela? De darle comida prácticamente a los guardias nacionales que están reprimiendo al pueblo en la calle. Vamos a hablar ahora de esas imágenes que estábamos mostrando. Esto fue algo impresionante de un joven que fue prendido en llamas, quedó quemado en el 80% de su cuerpo. Y esto, el gobierno lo ha utilizado para decir que precisamente son los asesinos de la oposición, lo ha dicho Maduro. Mira, Mario Andrés, realmente son imágenes terribles que la oposición ya ha repudiado, y que repudiamos, por supuesto, como venezolanos. ¿Se sabe qué pasó allí? Sí, de hecho, mire, te puedo contar que hace tres semanas yo presencié lo mismo. Frente a mí, dos muchachos intentaron robar en el mismo lugar, en Altamira, en una marcha, se aprovechan de las marchas para robar rateros, ladrones, y la gente se vuelve loca, se va contra ellos y los quiere linchar, los quiere matar. Ese joven precisamente lo habían apuñalado ya y alguien pasó y lo roció con gasolina. Fue exactamente lo que pasó. Repetimos, no podemos tomar la justicia por nuestra mano. Pero también eso habla de la anarquía que hay en Venezuela, de la total impunidad. En Venezuela, 98% de los casos no ven luz ni ven justicia. Entonces, todo esto también es responsabilidad del gobierno. Vamos a escuchar al director, precisamente al presidente de la Asamblea, Julio Borges, lo que dijo, y los médicos, precisamente en la marcha, en la marcha de la salud. Está marchando por la dignidad que merecemos como venezolanos, y lo bonito es que aquí está el pueblo demostrando que va a luchar hasta el final por su dignidad, por su libertad. Y hoy lo hacemos con los médicos, pero podría ser por todo el mundo. Hoy reprima a los médicos por simplemente protestar por los derechos de los pacientes. ¿Cuánto vale una bomba lagrimógena? ¿Cuánto vale el tratamiento de un paciente? Prefieren gastar en bombas y no tratar a los pacientes. Esto es este gobierno, un gobierno represor, gobierno miserable. Ya no hay estrato social, ya no hay joven, anciano, mujeres, hasta los médicos están marchando. Mira Mario, las revoluciones más grandes son movidas casi siempre por el hambre, y Venezuela, eso es lo que está pasando en este momento, ya no hay distinción social, porque la gente tiene hambre. Y no hay medicinas tampoco. Bueno, medicinas es prácticamente un lujo, porque la gente no tiene que comer, no está comiendo. Entonces medicina es un lujo. Las imágenes de hoy, de la represión a los médicos, son realmente deplorables. Tú veías a los médicos tirados en el piso con sus batas intentando taparse, y lo único que pedían era salvar vidas. Y es lo que piden. Yo creo que no solamente hambre, yo creo que es desprecio. Hay desprecio por el gobierno, hay desprecio por el régimen. El odio, feliz o infelizmente, esa es otra discusión, es un gran movilizador, ¿verdad? Y eso está movilizando a los venezolanos. Los venezolanos desprecian, despreciamos este estado de cosas, ¿verdad? Y esta gente va a terminar mal, ¿cómo se llama? Algunos se salvarán, pero van a la condena mundial, a la condena de la justicia que les va a llegar. Doctora, que haya justicia sobre todo. Gracias María Elesia, y gracias a nuestra colega Gabriela González, que nos acompañó directamente desde Caracas.